Tendremos mil noches para amarnos Y tantas caricias para darnos Pero hoy tengo que marcharme Tú tienes todo aquí, no tengo a nadie Esta ciudad me queda grande Si no estoy contigo amor, no tengo a nadie Se harán las doce de un nuevo año que comenzará Y brindarás con él, te reirás Quizás en tu mente me nombres Compréndeme mi situación Por eso tengo que marcharme Pero regresaré Tendré mil noches para darte Tendremos mil noches para amarnos Y tantas caricias para darnos Pero solo tengo que marcharme Te juro que no voy a olvidarte Tendremos mil noches para amarnos Y tantas caricias para darnos Pero solo tengo que marcharme Te juro que no voy a olvidarte Y aunque estés con él Vas a pensar en mí ¡Hey! 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 Se harán las doce de un nuevo año que comenzará Pensarás y brindarás con él, me reirás Quizás en tu mente me nombres Compréndeme en situación Por eso tengo que marcharme Pero regresaré, tendré mil noches para darte Tendremos mil noches para amarnos Y tantas caricias para darnos Pero solo tengo que marcharme Te juro que no voy a olvidarme Tendremos mil noches para amarnos Y tantas caricias para darnos Pero solo tengo que marcharme Te juro que no voy a olvidarte El sonido original Amiga Por siempre El sonido original Siento tantas cosas cuando creo oír tu voz Surgen pensamientos por mi mente De cosas sin explicación Palabras sin sentido Confundidos no Siempre yo pensé que era tu amigo nada más Pero yo dudé de tus caricias Y cuando te vi con él De celos casi muero Y entonces comprendí Que ahora yo te amo Y no quiero vivir así Todo el tiempo pensando en ti Porque yo te amo Y no quiero vivir pensando que tan solo Tan solo eres mi amiga Tan solo eres mi amiga Y no quiero vivir así Y no quiero vivir así Siento tantas cosas cuando creo oír tu voz Surgen pensamientos por mi mente Surgen pensamientos por mi mente Cosas sin explicación Palabras sin sentido Y confundido Y confundido Y confundido estoy Y siempre yo pensé que era tu amigo nada más Pero yo dudé de tus caricias Y cuando te vi con él De celos casi muero Y entonces comprendí Que ahora yo te amo Y no puedo vivir así Todo el tiempo pensando en ti Porque yo te amo Y no puedo vivir pensando que tan solo Tan solo eres mi amiga Tal vez Y como dice Porque yo te amo Y no puedo vivir así Todo el tiempo pensando en ti Porque yo te amo Y no quiero vivir pensando que tan solo Tan solo eres mi amiga Mi amiga No, no, no Yo te amo Te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaré siempre aquí contigo Si tú me quieres como te quiero Seremos más que buenos amigos Mamá, te loco seré Daré mi vida porque me quieras Me das tus besos, te doy mi abrigo Mi amor sincero, todo me anhelo De darte felicidad Abre tu lecho de amor Y dame siempre tu vida Ese fuego y la pasión La llama siempre encendida Abre tu lecho de amor Quiero estar siempre en tus días Separamos lo mejor Mamá, te loco seré Siempre estaré aquí contigo Si tú me quieres como te quiero Queremos más que buenos amigos Toma, te quiero ser Que, 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 que Nijucionistas Estaré siempre aquí contigo Si tú me quieres como te quiero Seremos más que buenos amigos Tu amante yo quiero ser Daré mi vida porque me quieras Me das tus besos, te doy mi abrigo Mi amor sincero, todo me anhelo De darte felicidad Abre tu lecho de amor Y dame siempre tu vida Ese fuego y la pasión La llama siempre encendida Abre tu lecho de amor Quiero estar siempre en tus días Separamos lo mejor Como ante tu compañía Y nos vamos Serán las ganas de abrazarte La ferro fuerte a tu almohada No es que me estoy sintiendo solo Y tanto extraño tu mirada Y me da miedo el encierro El estar solo en esta casa Que si no estás No soy nada Por siempre y para siempre Ilusionistas A veces pienso tus palabras Cuando decías que amo Que nunca te pases de listo Si a mi amor lo hieres muere Porque tiene viejas heridas Que no sanan todavía No te escuché Y más duele Yo cae mami Con amor Serán las ganas de abrazarte La ferro fuerte a tu almohada Pues que me estoy sintiendo solo Y tanto extraño tu mirada Y me da miedo el encierro El estar solo en esta casa Que si no estás No soy nada Quiero cerrar Quiero cerrar también la herida Que dejaste tú Llenar el vacío de mi vida Solo con tu amor Quiero llenar también tu vida Con mi nuevo amor Quiero que mi vida seas vos Quiero que mi vida seas vos A veces pienso tus palabras Cuando decías te amo Que nunca te pases de listo Si a mi amor lo hieres muere Porque tiene viejas heridas Que no sanan todavía No te escuché Y más duele Quiero cerrar también la herida Que dejaste tú Llenar el vacío de mi vida Solo con tu amor Quiero llenar también tu vida Con mi nuevo amor Quiero que mi vida seas vos Quiero que mi vida seas vos Quiero que mi vida seas vos Que ¡Sí! ¡El sonido original! ¿Cómo dicen? ¡El davonista! Tu amor se fue como el verano en abril El frío invierno me ha atrapado sin tu amor Leo tus ganas, ganas al amor eterno Fuiste mi mejor momento Es que yo lo creí, que sería tan cruel La mujer a quien di mi vida Es que nunca sufrí, por amarte perdí Te recordaré por siempre mi canción Cantando, cantando, arriba, las manos Es el momento, es el momento De hecho, entretene Porque de los soles, se vive en un Mi corazón muy cerca de ti y la distancia no se para Quiero tenerte cerca de mí, pero muy lejos me encuentro Si supieras las noches que he pasado sin ti Si volviera el recuerdo, volverías a mí Te estaría diciendo, soy feliz Soy muy feliz Si pudiera alcanzarte como una estrella tan cercana estás Bajo este mismo cielo, bajo este mismo cielo Sé que te encuentras en algún lugar Y si tus brazos me esperan, yo volaría hacia ti Y si te duele mi ausencia, con mucho anhelo por ti Te estaría diciendo, vuelve a mí Vuelve a mí Sé que me sueñas Sé que me sueñas Y que me esperas Y lo que anhelas Es que te ame Sé que me sueñas Y que me esperas Y lo que anhelas Es que te ame Es que te ame Tú eres Tú me sus pares Y tú eres Eres como una sombra Pesadamente te llevo en mi mente La nostalgia se apodera entera De mi corazón que espera Que regreses por mí La nostalgia se apodera entera De mi corazón que espera Que regreses por mí Triste, melancolía Tus ojos que se nublan de agonía Lágrimas que caen por tu ausencia Y no tengo la experiencia Para poderte olvidar Lágrimas que caen por tu ausencia Y no tengo la experiencia Para poderte olvidar Lágrimas de amor por ti Corazón que no te olvidar Quiero regresar a ti Sin ti me siento perdido Sin ti me siento perdido Música Música Que sarcho mi amor, en el silencio de mi habitación Llorando solo estoy, sin tener con quien hablar En mis penas contar, yo solo espero por tu amor Si no vuelves moriré, porque me dijiste adiós Amor, 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 porque te marchaste amor Amor, 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 si yo quiero tu perdón No te culpo porque la culpa la he tenido yo Solo te quiero encontrar porque no puedo olvidarte Amor, 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 porque te marchaste amor Amor, 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 si yo quiero tu perdón No te culpo porque la culpa la he tenido yo Solo te quiero encontrar porque no puedo olvidarte Aquí que aquí te hace mi mal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sin vos no concilio el sueño La noche se muere y se enciende la aurora Como perlas en las flores Primaveras que marchitan mis ojeras Sin vos no concilio el sueño No concilio el sueño Si ella me falta se apaga mi estrella La noche más bella Llega la tormenta Si ella me falta me muero de amor No concilio el sueño Si ella me falta se apaga mi estrella La noche más bella Llega la tormenta Si ella me falta me muero de amor Por siempre y para siempre Ilusionistas Amantes para siempre amantes Seremos tú y yo La vida triste que llevamos Nos matará a los dos Vivimos en un mundo que condena nuestro amor Por eso es lo que somos Delincuentes del amor Solo por quererte a ti Tengo que vivir así Se echando de la noche Para robarme tu amor Solo por quererte a ti Tengo que vivir así Se echando de la noche Para robarme tu amor Y no es pecado Si lo original Amantes para siempre amantes Seremos tú y yo La vida triste que llevamos Nos matará a los dos Vivimos en un mundo que condena nuestro amor Por eso es lo que somos Delincuentes del amor Solo por quererte a ti Tengo que vivir así Acechándote en la noche Para robarme tu amor Solo por quererte a ti Tengo que vivir así Acechándote en la noche Para robarme tu amor Lo que que Procura de amor Lo que ese pasión Nos duelen los dos, sufrir por amor, locura de amor, noches de pasión Nos duelen los dos, sufrir este amor Y es triste el amor cuando no es de dos Escucha, un sonido original ¿Qué? ¿Qué darán recuerdos de este amor que te he dado con el corazón? La noche fría que te envolverá ¿Quién será el que te cobijará? ¿Quién llenará tus noches? Yo no tendré reproches Si fui quien más te ha hecho llorar Perdón por lo pasado, sabes que estoy cambiado Desde que no estás junto a mí Ya me he dado cuenta que no volverás Mi corazón igual te espera Has sufrido mucho por mi culpa Y tú siempre tan sincera Vivirás de mis sueños Y aunque no sea tu dueño Por siempre te voy a extrañar Perdón por lo pasado Sabes estoy cambiado Desde que no estás junto a mí Sabes Y el alcohol me he hecho llorar ¿Oíste? Ya me he dado cuenta Que aún no volverás Mi corazón igual te espera Has sufrido mucho por mi culpa Y tú siempre tan sincera Vivirás de mis sueños Y aunque no sea tu dueño Por siempre te voy a extrañar Perdón por lo pasado Sabes estoy cambiado Desde que no estás junto a mí No me he dado cuenta Y no estás junto a mí Y el sinista Tú eras para mí lo que yo siempre quise hallar Y en ti encontré ni luz, ni despertar, ni atardecer Ni todo tú, mi mundo a tu alrededor, mis ojos solo para ti Mis noches de amor te entregaba, mi vida te daba, hasta que con él te vi Entre tu amor y el mío, un abismo sin final Entre el amor y el odio, solo un paso nada más Entre tu amor y el mío, un abismo sin final Entre el amor y el odio, solo un paso nada más Y el timbal, y el timbal de Pikachu Decía no serías para mí No me importaba, creía que mi amor te cambiaría Y me mentí Mi mundo a tu alrededor, mis ojos solo para ti Mis noches de amor te entregaba, mi vida te daba, hasta que con él te vi Entre tu amor y el mío, un abismo sin final Entre el amor y el odio, solo un paso nada más Entre tu amor y el mío, un abismo sin final Entre el amor y el odio, solo un paso nada más Entre tu amor y el mío, un abismo sin final Entre el amor y el odio, solo un paso nada más Entre tu amor y el mío, un abismo sin final Entre el amor y el odio, solo un paso nada más Entre el amor y el odio, solo un paso nada más Mi amor, después de todos los momentos vividos Hoy, vienes y me dices a Dios Lo que esperabas, el sonido original Ilusionistas Dices a Dios, como si fuera cualquier palabra Dices a Dios, como si no existiera ese tiempo En que tú y yo, vivimos juntos Bellos momentos Y tú simplemente me dices a Dios Juraste amor Enamorado, vivo Como yo podré seguir Si no estás junto a mí Desesperado Sin tu amor Juraste amor Y ya tarde, entre mis brazos Enamorado, vivo Como yo podré Como yo podré seguir Si no estás Junto a mí Desesperado Sin tu amor Mi amor Mi amor Desesperado Desesperado Estoy Sin tu amor Sin tu amor Mi amor Sin tu 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 amor Para ti Y tú no quieres nada Pero yo sí Ya van tres noches que no duermo Pensando cómo hacer para entrar en tus sueños Soñando con una caricia Imaginándote en mis brazos Que eres mía Tratando siempre de estar cerca con yo Ni siquiera te das cuenta de que existo Nada, nada en tu corazón Nada, indiferente pasas Nada, nada quieres de mí Nada, y yo que vivo para ti ¡No! ¡Ilusionistas! Nada, nada en tu corazón Nada, indiferente pasas Nada, nada quieres de mí Nada, y yo que vivo para ti Escuchas mi luz Para ti ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Que, que Ilusionistas El sonido original Es muy tarde, no regresarás Igual quedaré esperando Solo quiero verte una vez más No volver a molestarte ¿Cuántas veces fui tu amanecer? Tu refugio en la tormenta Comprendiéndote Esperando que cambiaras Si pudiera regresar a ti Al momento en que me amabas Sería tan feliz Si este amor no terminara Si me equivoqué Y a tu amor segué Yo te esperaré Estoy seguro que Es tu corazón Que está herido hoy Yo te esperaré Me perdonarás Gracias por ver esto Si pudiera regresar a ti Al momento en que me amabas Sería tan feliz Si este amor no terminara No, si me equivoqué Y a tu amor sé que Yo te esperaré Estoy seguro que Es tu corazón Que está herido hoy Yo te esperaré Me perdonarás Dice Si me equivoqué Y a tu amor sé que Yo te esperaré Estoy seguro que Es tu corazón Que está herido hoy Yo te esperaré Me perdonarás Yo te esperaré Te esperaré Perme Por favor Yo te esperaré Gracias.